Bueno, pues ahorita lo que se espera de esta visita es que ya ahorita a los distritos de riego ya se les asignó los volúmenes que tienen para utilizar en este ciclo agrícola, que también, bueno, es restringido, pero sin embargo, pues nos da un poquito respiro, puesto que ya tenemos la certidumbre que vamos a contar con la autorización de este volumen. Todavía no están, pero seguramente así va a ser. De mucho. Aquí hay este, hay, hemos estado, hay mucha apertura al diálogo y hemos estado avanzando en eso.